La Navidad llegó a Venezuela y Margarita, como parte de ella, no podía quedarse atrás. Los margariteños se abocaron a los diversos encendidos de luces que se realizaron en los centros comerciales, plazas y alcaldías de la región insular. Además de la típica gaita, que se escucha a nivel nacional, las Navidades en la isla se amenizan con la popular parranda margariteña, cuyos principales exponentes son los parranderos de la paz, que con su parranda ponen a bailar y a cantar a todo el mundo. Margarita es sin duda una de las mejores opciones que tendrás para pasar estas Navidades y fin de año. Y si no lo crees, pregúntale a Santa Claus, uno de los personajes más esperados por los niños del mundo entero, que cada año visita Margarita y aprovecha para darse un bañito en la playita y relajarse en esta hermosa isla del Caribe.